Bueno, seguimos invirtiendo y tratando de producir cada vez más calidad. Tenemos cada vez más desarrollo en productos porque el mercado año a año nos va exigiendo cada vez más tecnología. Pero ya en julio de este año lo certificamos por tercera vez. La recertificación, no solamente en calidad, sino en medio ambiente a nivel internacional. Somos la primera fábrica de Barilene que certifica medio ambiente a nivel internacional. Y bueno, eso nos llena de orgullo y nos posiciona al futuro con muy buen pronóstico. Y bueno, además estamos apostando constantemente a la evolución de la tecnología. Hoy ya hemos adquirido máquinas y líneas de producción automatizadas, con robots, con toda la alta gama, justo antes de la devolución, gracias a Dios. Y queremos brindarle hoy al tirador argentino un barín de competición que esté a la altura de cualquier barín europeo con precios argentinos.